Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío En tu divina presencia Jesús misericordioso Venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza Aurora resplandeciente Rayo de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo Rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Que sedienta está Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Divina misericordia Hermosa hoy resplandeces El corazón santo y puro Jesús, quien nos protege Torrente de gracia plena Desciende a mí sin tardar Bendice a las familias Bendice a las familias Oh Rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Que sedienta está Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia en vos confío, en vos confío Jesús en vos confío, Jesús en vos confío Divina misericordia en vos confío, en vos confío Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío.